El día de hoy fuimos con los miembros del Comité del No para la Consulta Megaminería en Córdoba. Llevamos una solicitud a la Registraduría Departamental para que la haga extensiva a la Registraduría Nacional y al Ministro de Hacienda y nos permitan desarrollar la consulta contra la megaminería en el municipio de Córdoba el próximo 11 de marzo, que son las elecciones para Congreso. De esta manera se caen todos los argumentos del Ministro de la cuestión del dinero por cuanto no costaría sino máximo un millón de pesos que será la impresión de los volantes para la votación. Somos propositivos y queremos simplemente que nos permitan votar no a la megaminería en nuestro municipio. Sería una tarjeta simplemente que contenga la pregunta aprobada y que los ciudadanos decidamos si sí o no. Lo más seguro es que va a ganar el no, pero ese es el miedo del Gobierno Nacional porque nuestra consulta sentará un precedente histórico de jurisprudencia y doctrina a nivel nacional que tendrá que replicarse en todos los otros municipios que pretenden adelantar este recurso.